Esto es lo que tenés que saber, las noticias destacadas en sólo un minuto. ¿Tenía arresto domiciliario y le valeó la casa al vecino? Un hombre de Madrid fue atacado por un individuo armado que disparó tres veces contra la puerta de su casa. El responsable cumplía arresto domiciliario por otro caso de violencia y tras el ataque fue trasladado a la comisaría. ¿Comenzó el periodo de inscripciones para todos los niveles educativos? Será hasta el 4 de noviembre. El trámite se realiza de manera online en la web del Ministerio de Educación y se puede solicitar ayuda para la carga en las instituciones escolares. Torres anticipó que revocará nombramientos de funcionarios que quieran atrincherarse en el Estado. El gobernador electo Nacho Torres enfatizó la eliminación de cargos políticos al finalizar la actual gestión y la revisión de los ingresos al Estado. Anticipó un verano con mucho trabajo legislativo. Y estos fueron algunos títulos destacados del día. Más noticias en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales. Más noticias en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales. Más noticias en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales.